Pablo, se cierra un año con la presentación de la Copa Santa Fe en Basque, después de lo que fue el desarrollo de la Copa Santa Fe en Fútbol, manteniendo esta política de Estado del actual gobierno provincial. Sí, por supuesto, por suerte también se puede concretar esta copa, y la idea fundamentalmente del gobernador y en la que estamos comprometidos los distintos funcionarios del gobierno de apoyar todas las disciplinas deportivas, y todo el esfuerzo deportivo de los clubes, hay inversiones importantes que también se han hecho este año en distintas instituciones, y el año que viene se va a seguir incrementando, en muy distintas disciplinas, no solo en fútbol, obviamente, en básquet, por lo convocantes que son, también en volei, se está trabajando con la Federación de Hockey, con los clubes de rugby, se está buscando eventos para atraer a la provincia, a las distintas ciudades, seguramente vamos a estar, porque ya está confirmado, teniendo de nuevo a los Pumas el año que viene, aquí en la ciudad de Santa Fe, contra Inglaterra. Bueno, es la idea del gobierno, apoyar el esfuerzo de los deportistas, el esfuerzo que hacen los clubes, todo ese trabajo silencioso, pero importantísimo y fundamental, que hacen los padres de los chicos, todos los que se pasan horas y horas buscando beneficios, haciendo esfuerzos, acompañando a sus hijos en la tarea deportiva, bueno, desde el Estado tenemos que estar al lado de ellos, ayudándolos y dándoles lo que necesiten para poder desarrollarse. Pablo, analizando la famosa pirámide del deporte, una buena representación en Juegos Olímpicos con más de 40 atletas de la provincia, y en la base, lo que fue recientemente Juegos Evita, donde Santa Fe termina en la segunda ubicación con más de 700 representantes, ¿realmente esto marca que Santa Fe sigue siendo la segunda potencia deportiva a nivel nacional? Sí, y en crecimiento, porque año tras año va creciendo esos números, nosotros no nos desvela tanto las marcas, digamos, los récords, sí sentir que cada vez hay más participación, el número más importante para nosotros es la cantidad de jóvenes que están participando en Santa Fe Juega, lo que eran las olimpiadas santafesinas, que crece año tras año, y eso es lo que a nosotros más nos importa, que cada vez más los jóvenes se sumen a esta tarea, se integren a instituciones deportivas, hagan deporte en los colegios, se organicen, porque creemos que el deporte es la gran herramienta para generar disciplina, condiciones saludables de vida, y eso tiene que estar presente en todos y cada uno de los ciudadanos de esta provincia.